En Barcelona ayer por la tarde han comenzado los actos oficiales de la diada que se celebrará hoy lunes. En su discurso el presidente de la Generalitat se ha referido a las consecuencias que podría tener su gobierno al celebrarse el referéndum del 1 de octubre. Puigdemont ha insistido en que esa consulta es legal porque emana de la ley aprobada la semana pasada en el Parlamento catalán. Su consejero de Presidencia, Jordi Turoll, ha dividido hoy a los catalanes entre quienes apoyan la consulta y quienes no. Ante la posibilidad de que algún ayuntamiento socialista apoye la consulta, el líder del PCC, Miguel Isleta, ha asegurado que ningún electo socialista quebrantará la ley.